Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta ocasión les traigo una web bien interesante que nos va a permitir convertir lo que hablamos en texto para esto vamos a google chrome ya que solo está disponible para este navegador listo esta es la interfaz cuando vayamos a comenzar pues escogemos simplemente el país donde estemos y luego le damos clic aquí en start detection listo damos clic ahí y comenzamos a escribir como pueden ver escribe muy bien esta página electrónica y para parar simplemente damos ahí en stop listo así que me ha parecido bien interesante esta página además que convierte muy bien lo que hablamos a texto así que bueno en la descripción del vídeo les dejo el link para que vayan directamente a la web y hagan la prueba listo solo está disponible para google chrome y debemos contar con nuestro micrófono bueno amigos no siendo más espero se suscriban gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo adiós